¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Pueblo FC Fans? Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de la hora enfranjada, hoy sí en vivo, volvemos a nuestras transmisiones en vivo después de una una larga pausa y regresamos justo en el momento en el cual el Puebla pues acaba de eliminar a Mazatlán ya de los del repechaje, hoy nada más estamos Emma y yo, Emma ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Rodri, un saludo a toda la toda la gente que nos está viendo y sí como bien lo comentas, ya regresamos a a estas transmisiones en vivo, yo creo que hay mucho mucho de qué platicar, es es una hora que yo creo que va a ser bien aprovechada y si nos dieran cinco sin duda alguna yo creo que también las aprovecharíamos, pero pues sí, mira, yo solo te iba a decir, decías eliminamos después al Mazatlán de los cuartos, no, 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 falta el América, pero lo vamos a eliminar. Vamos, vamos a ver porque y y y de hecho si quieres empezamos por ahí Emma, de hecho hoy nuestro título es si al Puebla le va a alcanzar en cuartos, le alcanzará al Puebla en cuartos de final, no sé tú, dejando un poco de lado las emociones, me parece que ayer el Puebla sufre mucho, el Puebla encuentra muy poco dinamismo, encuentra muy pocas oportunidades, de hecho si no mal recuerdo el Puebla solo tiene tres tiros a portería durante todo el partido, es eficiente, sí, pero te sirve ser eficiente contra un equipo contra como Mazatlán que que desaprovecha ciertas oportunidades y a mí me parece que insisto, yo lo decía la semana pasada Emma, el Puebla necesitaba un un refuerzo desde lo psicológico, desde lo mental, desde el saber que pueden competir, desde el conseguir un buen resultado, el empate a mí no me parece un buen resultado por las circunstancias del partido, de hecho, bueno ahorita ya hablaremos un poco más de los penales, pero a mí no me parece un buen resultado, a mí me parece de hecho que el Puebla deja deja de hacer mucho al encontrarse los dos goles tan rápido en el primer tiempo, y sin necesariamente dejarme dudas de cara al partido contra América, tampoco creo que el Puebla haya encontrado muchas respuestas, a pesar de la ausencia que creo que es la más importante, la de Fernando Aristegueta. Sí, mira, yo creo coinciden en esa parte de que el 2 a 2 es un mal resultado, anímicamente por todo lo que sucedió, creo que beneficia tal vez a Puebla, a comparación de todo lo que se venía dando en la liga, o sea, inclusive una victoria o un resultado así con ese sabor de boca, pues el último fue lo que sucedió con León, ¿no? y por qué por todo el tema de las amarillas, de las rocas, de que ya necesitabas la victoria, en esa parte podemos decir que esa fue la, como que el último resultado que uno decía, pues va, ¿no? Lo acepto. Ahora, el empate, el empate claro que deportivamente es malo, el juego de Puebla fue también malo, y fíjate, yo lo platicaba ayer, ayer que que termina el partido, voy a dejar a mi novia a su casa, y me comenta mi suegro, me dice, oye, este Puebla no juega nada, y él decía, pues, ya, le digo, ya va mejorando, o sea, a mí me da pinta de que al menos hizo, hizo un mejor partido que lo que se hizo en Mazatlán hace semana y media, lo que se hizo tal vez contra Necaxa, lo que se pudo haber hecho contra Pachuca, ¿por qué? Porque al final de cuentas conseguiste goles, o sea, Puebla, ¿cuántos partidos tenía ya sin sumar? ¿Cuántos partidos realmente tenía sin dar una buena actuación tal vez convincente, ¿no? Porque para mí es convincente ese Puebla que va ganando 2 a 0 al minuto 15, buenas llegadas, buena amplitud en los costados, bien parada la defensa, o sea, creo, creo que vi un Puebla mejor a lo que veníamos acostumbrado, ¿no? Y bueno, si a eso le agregas la la definición de los penales, te vuelvo a repetir, al final hay una postal muy linda de todos en el mediocampo, no sé qué les dice Nicolás Larcamón, van y agradecen a la afición, y eso es lo que anímicamente le puedo ayudar al Puebla para para enfrentar este partido de cuartos de final ante ante América. Sí, totalmente, estoy estoy de acuerdo contigo, parece que hay una leve mejoría, pero es muy leve, no es quizás lo que necesitaba el Puebla, de hecho cuando el partido se pone 2-0, yo digo el escenario es perfecto porque le puedes meter 5 a Mazatlán, y va a ser el envión que necesita que necesita el Puebla para para enfrentar a la América, porque ya sabías que si pasabas te le ibas a jugar con América, cerrando en el Azteca, y teniendo en la América ventaja de que el empate mete a la América a las semis, pero poco a poco se desdibuja, yo creo que sin estar relacionado directamente, la lluvia acaba matando al Puebla, no necesariamente porque Mazatlán fuera, la lluvia los hiciera ser mejor, o beneficiar a su estilo de juego, de hecho me parece que el Puebla pierde mucho, y ahí deja de haber un intento de sacar el tercer gol de ir hacia adelante por el tercer gol, y bueno, a pesar de los cambios, aunque sale Cortizo, entra Mancuello, entró Barragán, me parece que el Arcamón ayer no encontró el camino para poder pues conseguir el resultado que se necesitaba, ¿no? Cuando, y si quieres entramos un poquito en este tema, yo estaba pensando los días previos al partido, he dicho, bueno, los dos repechajes, desde que se volvió a poner el repechaje después de la pandemia que había tenido el Puebla, eran de dos, dos, pero cuál era el común denominador de esos dos, de esos dos partidos, el Puebla lo había empatado en los últimos minutos, y llegaba con el ánimo de, ya lo empatamos, lo ganamos en penales, a mí me sorprende, de hecho, que ayer en conferencia de prensa, Nicolás Larcamón dice, yo sabía que si llegábamos a los penales lo ganábamos, yo no lo tenía tan claro, porque el equipo se puede caer en segundos, y de hecho el gol, el gol es un, una mala fortuna ahí, se queda sin marca Biconis, despeja Malmaya, Vidrio ni siquiera le pega la pelota, la pelota le pega Vidrio, o sea, de la manera más Puebla que podía pasar, te meten el gol, te empatan, y yo de verdad creía que eso no era bueno para el Puebla. Luego ya en la tanda de penales, pues Anthony Silva se convierte en el héroe del partido, no sé, a mí, insisto, sin dejarme muchas respuestas, me deja algunas dudas el Puebla, porque no es lo mismo jugar 90 minutos contra Mazatlán que 180 contra el América, y Puebla necesita, necesita volver a la contundencia, necesita volver a tener la pelota, si no mal recuerdo bien la estadística, ayer Mazatlán tuvo el 62% de posesión, 62% de posesión, es demasiado, es decir, prácticamente 30 minutos del partido, 30 minutos de los 45, Mazatlán tuvo la pelota, esto te habla de lo poco confiados o lo poco dominante que fue el Puebla ayer, insisto, no sé si está condicionado por irte con dos goles arriba, pero si el miércoles te vas con dos goles arriba contra el América, vas a necesitar gestionarlo mucho mejor, porque no nada más es acabar los 90 minutos, hay que jugar otro partido completo, en el cual el América encontrará la manera de hacerte más daño y de revertir el marcador. Mira, yo no sé, no sé, no creo que debamos ser tan duros, porque sí, pero no, a ver, te voy a explicar, sí debemos ser duros porque vas ganando 2 a 0, tienes 15 minutos muy buenos y lo demás prácticamente lo tiras a la basura. Debemos ser, pues, críticos porque los goles caen en una serie de rebotes impresionantes, o sea, dijeras, fueron jugadas bien construidas de Mazatlán, etcétera, etcétera, son errores tuyos a la hora de despejar, hace rato veía yo el resumen y también no recuerdo quién es el que termina por rechazar en el primer gol y ya es cuando Alaniz empieza a rematar las dos veces, etcétera, etcétera. ¿Por qué no debemos ser críticos? Punto número uno, pues no tuviste tu centro delantero que te aporta más que Memo Martínez, ¿no? Lo hablaba yo igual con mi papá, me decía, ¿por qué juega él? Le digo, punto número uno, porque no hay otro. Le digo, segundo, pues quieras o no te da presencia física, tanto en el área rival como en tu área, a la hora de sacar un tiro de esquina, un tiro libre. Pero justamente Memo Martínez no hizo eso ayer. Defensivamente creo que sí en el primer, en el segundo tiempo, o sea, me tocó poco, bueno, me tocó a esa cabecera, lo vi despejar unas dos veces, tal vez, pero pero en esa parte, o sea, te hizo falta ese centro delantero que te retiene, ese centro delantero que te peina una pelota bien orientada hacia el jugador al que vaya, alguien que pueda tener un poco más de velocidad, de pressing, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué no debemos ser críticos también? Hay una roja al final hacia Martín Barragán, que a mi criterio no es roja. O sea, veía yo en Twitter varios exárbitros que decían que no era tarjeta roja. O sea, ahí en mucha gente te decías que César Arturo Ramos se dejó llevar por la primera amarilla, de lo que tanto estuvo dialogando con Barragán, y al final, o sea, no entiendo por qué el bar no lo llama, Martín, pues primero que nada saca el balón, y punto número dos, se encoge las piernas, y de hecho hasta las alza, o sea, no, no, no entendía ahí por qué la roja, y al final, pues, estás condicionado ante un equipo que te tiró toda la carne al asador, y en realidad no estaba defendiendo mal el Puebla, o sea, así que tú me digas, Mazatlán tuvo muchas de peligro, pues, solo tuvo igual los goles, el poste de Marco, de Marco Fabián, y la última la última atajada de Anthony Silva, que yo creo que esa es la atajada del partido. Y la que se pierde Fabián en el primer tiempo también. Ah, esa es la que te decía, la de Marquito en el poste, y la de Anthony Silva, entonces también. No, 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 pero en la que se resbala. Pero es que en la del poste también se resbala. ¿En la que abanica? No, pero esa no pega en el poste. Ah, bueno, cierto, ya no recordaba eso, fíjate, bueno. Pero en realidad no, las condiciones del partido también orillaron a que fuera un partido feo, un partido muy rápido, con la cancha mojada, no sé, no sé, o sea, te vuelvo a repetir, si a mí me pones el a favor y en contra de la lluvia, pues a favor de que le dio otro toque al partido, pero en contra de ese mismo toque fue, pues que las condiciones de la cancha ya no eran las óptimas, tú veías las, al menos yo veía en la cabecera sur, la zona de penales, y yo decía, madre mía, no sé cómo esté la de la zona norte, pero pues me daba miedo que fuera a pasarlo de unos baldito contra Santos, ¿no? Entonces. O lo de Monterrey contra América. Exacto, o sea, entonces había mucha mucha incertidumbre, yo que analizaba el partido, igual, yo creía que Puebla iba a ganar en en penales, ¿por qué? Porque ya vienen de una tanda de penales previa, son casi los mismos jugadores que cobraron, el portero Anthony en esos momentos se ha crecido, Mazatlán, date cuenta a dónde tiraron los penales, ¿no? A lo mejor el último que sí termina atajando Anthony, yo creo que es el mejor tirado, porque ni siquiera el gol que terminan metiendo, pues es un tiro al centro, ¿no? No como el de Israel Reyes, por ejemplo, que fue un penal muy bien cobrado, el de Mancuello que termina por engañar, o sea, esas son cositas como que tal vez te pueden indicar que un equipo ya trae experiencia y cual no, entonces, en esa parte de los penales yo sí lo creía, Rodri, pero si me pongo a analizar todo lo malo de ayer, es que Larcamón se tarda mucho, tan pronto ves la expulsión de Martín Barragán, Memo Martínez ya no te servía para nada, para nada, o sea, si no te sirvía en el partido durante once contra once, once contra diez no te iba a ayudar, ¿por qué? Porque no tiene velocidad, porque estaba solo, no les llegaba ni un balón, era el cambio desde antes con Corral, o quien tú me dijeras, la línea de cinco fue muy buena, pero como solo tenías tres en el medio campo, si los tres se cargaban a la derecha, te quedaba un hueco por la izquierda, ¿no? Si los tres se cargaban a la izquierda, quedaba el hueco por la derecha, una línea de cinco y cuatro en el medio campo, creo que le hubiera venido perfecto, o sea, Mazatlán tuvo muchas llegadas en los costados, porque en medio campo, te vuelvo a repetir, eran la línea de cinco y los tres en el centro, entonces siempre sobraba alguien de Mazatlán, y pues Memo Martínez estaba en la punta, ahí en la media luna o en el círculo del centro, y ahí en qué te podía ayudar, pues nada, en nada, entonces solo creo que son esos los errores que pudo haber cometido Puebla, pero no creo que nos vaya tan mal contra América, porque para mi gusto se defiende mejor a lo que se defendió con Mazatlán en la semana y media pasada, y a lo que vimos con Necaxa también. Sí, sí, no, claro, o sea, sí, sí, si nos podemos saber cómo estuvo el rendimiento del Puebla en el cierre del torneo, sí mejora, claramente mejora. Es que, Rodri, ese es al punto del que voy, perdóname que te interrumpa, tienes que analizar, o sea, cómo, cómo ha venido jugando Puebla estos seis últimos partidos que solo se consiguió la victoria, ¿no? No recuerdo bien. Y en realidad, ¿cuántas veces el Puebla fue endeble, no? ¿Cuántas veces el Puebla tuvo la posición? ¿Y cuántas veces Puebla pudo anotar? Porque ¿cuántos partidos, o sea, en los últimos partidos, cuántos partidos se fue el Puebla en cero, no? O sea, ¿cómo no pudiste hacerle daño a un Pachuca que tenía uno menos? ¿Cómo no pudiste contra el, contra este, contra Necaxa? ¿Cómo contra León solo pudiste meter un gol? O sea, hay que, hay que remontarnos a lo que han sido los partidos de atrás para en realidad ver, bueno, o sea, no sé si yo soy muy positivo, para en realidad ver que sí hay un cambio, ¿no? Sea muy bueno, sea malo el cambio, sea poquito, pues lo hay, ¿no? Y yo creo que con eso debemos irnos, que ya hay una mejora, y que bueno, pues viene, viene unos cuartos de final, donde vienes en rachadito, donde vienes con el ánimo a tope, vienes con jugadores bien, o sea, no sé si Martín Barragán te vaya a hacer falta, pero si te hace falta, pues, ahí está Robles, o ahí está Mauri Escote, o sea, no creo que sea un jugador que te haga falta, ¿sabes? Me da gusto ver ya a Goulartes, la Maya, Segovia, Reyes, jugando bien, o sea, son muchas cosas que ya se pueden ir rescatando. Sí, 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 el tema es, van a ser suficientes, o sea, que finalmente por ahí llega la duda, ¿no? No sabemos, finalmente la América podría, al principio del torneo fue un muy mal torneo para la América, y aún así se están recuperando de este mal inicio de torneo, están consiguiendo clasificar directo a la liguilla, y en la plantilla tienen nombres muy, muy interesantes, el problema es si el pueblo va a saber luchar contra esto en una serie que yo creo que va a ser muy igualada, y que va a haber momentos donde el pueblo va a tener que sufrir, y va a haber momentos en los cuales el América va a sufrir, dependiendo de cómo se vayan dando las circunstancias. Rescatando detallitos de ayer, todavía para antes de pasar a platicar del partido contra el América, muy bien el pueblo aprovechando dos jugadas a balón parado, yo tenía la tarea de revisar cuando fue la última vez que el pueblo metió un gol de tiro libre, no tengo el dato ahorita en cinco minutitos, lo tengo ahorita, lo busco, pero años que el pueblo no metía gol de un tiro libre directo, y finalmente, pues acaba siendo un tipo importantísimo, como de buen que la pelota parada suele ser su especialidad, de repente se manda unos centros en tiros de esquina, que no te los acabas de creer, no sé, no levanta la pelota, pero ayer la jugada le sale bastante bien, tiene la pelota donde el librito dice, manda la segundo poste, potente, media altura, para que alguien la desvíe, si la desvían, va a acabar en gol, si no la desvían y el portero no se le encuentra, va a acabar en gol, acabó siendo muy bien, y luego aprovechan también en el tiro de esquina Segovia muy bien, nuevamente, ya lo había demostrado contra Querétaro en este mismo torneo, ya había demostrado que sabe hacer uso de la fuerza aérea, y bueno, esos dos puntos destacar para el pueblo, un pueblo que en todo el torneo, creo que solo el gol de Segovia lo había hecho a balón parado, me parece un punto relevante, porque si sabes hacer daño en el balón parado, vas a tener muchas más posibilidades que lo que generes en juego abierto, de hecho, pues el Puebla genera un gol en juego abierto, ese gol de Meo Martín en segundo tiempo, un claro fuera de lugar, pero afuera de eso, insisto, pocas, pocas oportunidades. Ese, ese, ese gol lo regala Biconis también, Rodríguez. Ya, pero no regala directamente el gol, simplemente hace una muy mala salida, o sea, queda descolocado, queda venido. Te compro la recuperación, te compro la recuperación. Ya, pero, no sé, no, no creo que haya sido un error, un error tan grave de Biconis como el de hace año y medio, dos años, cuando ahí sí, ahí sí fue un error Biconis regalando el gol. Un Biconis que, de hecho, vi el gesto cuando empieza el partido, se acerca a la cabecera sur, le aplaude a la gente, la gente le aplaude, empezó el partido, y silbido, silbido, tras silbido a Biconis, termina el partido y, 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 pues, luego, luego, Biconis aplaude a la afición, a los que estaban ahí en cabecera norte, me parece que, que la afición ya en un papel también entendiendo de no aferrarse, ¿no? A quedarse con el mismo, con el mismo portero. En el tema de los penales, me sorprendió cómo lo tiró George Corral, siendo que él generalmente había tirado con potencia, pero bien colocados los penales, me sorprende que haya optado por ese tiro tan colocado, pero al mismo tiempo tan, eh, de espacio, que no le acabó dando, dando los frutos necesarios, eh, y, y bueno, destacar obviamente la figura del partido de Antonio Silva, eh, en penales ya vimos que, ya vimos que, 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 que sabe hacer las cosas, eh, mañana en Pueblo FC Fans tendremos ahí una nota justamente abordando el tema de Antonio Silva y, y los penales, eh, porque lo del paraguayo es, es impresionante, Emma. Sí, no, la verdad es que lo de los penales junto con, con Antonio Silva creo que se le ha dado, fíjate, o sea, te pones a pensar ayer en, en todo lo que puede pasar, en las cábalas y la gente súper, súper sistiosa, o sea, perdón, este, y, y, y dices, bueno, y si ahora lo tiran en la, en la cabecera sur, en realidad, Anthony, te tendrán las mismas atajadas, o sea, te pones a pensar de todo, o sea, las, las supersticiones, o sea, también son, juegan un papel importante ahí, ¿no? Yo, por el lado de la aficionada y porque estaba en la cabecera sur, yo decía, eh, pues que lo tienen acá, ¿no? O sea, que valga la pena. No, y porque, de hecho, algo, un detalle, Emma, eh, volvieron las porras a estar abajo. Ajá, es que eso es, eso es otra cosa que te iba a decir, ¿por qué? Porque además, pues, estaba la presión de la gente, o sea, al final, a media semana sale un comunicado, bueno, un comunicado, sino que salen por ahí unas notas que había inconformidades de la, de las porras con la directiva, que ha habido. El comunicado de la esquina que no le gustó algo, no sé qué algo, este, pero que no les gustó algo y que ellos iban a seguir comprando sus boletos. Básicamente, lo que yo entiendo es, la directiva ya no nos va a dar boletos, pero nosotros los vamos a comprar y nos vamos a seguir poniendo. Sí, interesante, interesante el tema. Yo creo que es un tema que, 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 que poco se mencionó ayer, pero recordemos que cuando el pueblo afirma el convenio con la, con gobierno del Estado y Secretaría de, de Gobernación y Secretaría de Protección Civil, se, se firma que la porra va a estar solo en, en la rampa sur, eh, porque en teoría a esa zona solo iban a poder entrar quienes estuvieran credencializados. ¿Cuál es el problema de ponerlos en la cabecera? Que ahora, ojalá no, no ha pasado gran cosa con las porras del pueblo, eh, pero si llegara a haber un problema, pues hay civiles, niños, abuelos, papás al lado, que no tienen nada que ver, y se pueden meter en, se pueden ver envueltos en una, en un, en un problema. Entonces, yo creo que este puede ser un tema que, que llame la atención de ciertos mandos, sobre todo a nivel gubernamental, si no hubo un visto bueno antes, eh, pero también siento, Emma, y, y de hecho, lo recordarás muy bien, desde que, y estuvo rondando el meme, desde que Barbosa fue a ver al Puebla, al Puebla no le iba bien en el Cuauhtémoc, no se habían dado los resultados, no sé si esto también tenga que ver, eh, yo sé que la porra del Puebla no es la que más canta, no es la que más, este, eh, colorido hace, no es, no es una porra como la de Tigres, vaya, eh, pero si estando abajo se escuchaban poco, tú estando, yo estando, por ejemplo, en Cabecera Norte a veces, eh, estando en rampa se escuchaban menos, entonces, creo que este sí puede ser un factor que, que juega, eh, a favor de los jugadores del Puebla, y en contra de los rivales, eh, qué bueno que estén ahí de, de regreso, ojalá no le pueda traer problemas esto al Puebla, y, eh, rápidamente, Emma, también para, para darle un poco de cierre a este tema, eh, último gol de tiro libre del Pueblo, Osvaldo Martínez contra Monterrey, en el repechaje de, eh, clausura dos mil veinte, se me había olvidado ese, y antes de eso, Dani Arreola contra Chivas en el Cuauhtémoc, en el apertura dos mil dieciocho, entonces, pues ahí está. Eh, sí, yo creo que sí, yo creo que sí fue en ese partido. No, 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 porque Dani se le pega un chanclazo, no, olvídalo, no, pues, fue uno en la cabecera azul que termina en el ángulo. Sí, 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 pero no manda a callar ese día. No, 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 el que mandó a callar igual fue contra, fue en la cabecera norte, pensé que igual contra Chivas, pero tira un chanclazo y el portero se lo come, no recuerdo quién era, porque recuerdo que estaba yo, estaba yo tomando fotos en esa cabecera y manda a callar y todos nos quedamos así de, que era cuando lo dirigía el cheliz. Sí, esas, esas épocas, esas épocas del cheliz, pues sí, básicamente, básicamente eso, de los puntos que me llaman la atención a mí de ayer, creo que, creo que hizo mucha falta Fernando Aristeguieta, creo que demasiada falta, diría yo, pero bueno, esto es relativamente normal, porque cuando tienes un jugador como Fernando, que es, es muy bueno, podrá gustarte más o menos, pero Fernando es un muy buen jugador, pues se acaba resintiendo este, este tipo de, este tipo de bajas, ¿no? No sé, Emma, si tú tengas otro, otro punto que, que, que destacarías de ayer antes de, de pasar a hablar del partido de, eh, contra el América. Híjole, Rodrigo, yo creo que no acabaría de los puntos de ayer. No, mira, en general, yo creo que la afición hizo una buena entrada, eh, digo, yo lo, lo viví como. Veintisiete mil. Y para mí eran pocos, o sea, yo creo que había más, al menos no vi la rampa sur y la, y la norte. Yo creo, yo creo que sí, porque yo estuve monitoreando el tema de venta de superboletos, y, eh. Boleto móvil. Boleto móvil, perdón, toda la razón. El domingo en la mañana, eh, quedaban más o menos veinte mil boletos. Queda la suma de los veintisiete mil. Y pensando que algunos en la reventa se quedaron, las cortesías que no fueron, este tipo de cosas, como que sí me dan los números. Eh, ya hablaremos de los vueltos contra Mazatlán, pero bueno, termina, termina tu punto, Emma. Pues yo, para mí, para mí la gente cumple, o sea, yo, al menos te vuelvo a repetir, viéndolo desde Cabecera Sur. Cabecera Sur, obviamente, repleto de gente. La platea oriente y poniente con una muy buena entrada, solo vacíos los costados, como siempre. Y, por ejemplo, la cabecera norte, pues igual que, pues, un poco más cara que la cabecera sur, tenía una muy buena entrada. Las rampas también, eh, me parecía que había mucha gente, entonces, yo creo que, que la afición sí cumplió, sí lo hizo bien. Eh, no sé, yo creo igual que la lluvia, pues, además de afectar al juego, pues, claro que al aficionado, pues, también, ¿no? O sea, yo que te digo que estaba ahí en la rampa, perdón, en la rampa, en la cabecera sur, este, pues, me tocó ver cómo toda la afición, pues, claro que te subes, ¿no? Porque no te quieres mojar, ¿no? Y hay muchos valientes que se quedaron a mojarse y la verdad es que te empiezas a poner, empiezas a ver esas cosas y es cuando dices, ok, pues, la gente está, ¿no? La gente está emocionada, la gente está feliz, afuera, la gente que está conviviendo con las chelas, o sea, me sorprendió ver mucha gente afuera todavía disfrutando lo que fue el partido, el ambiente, obviamente, que se vive ahí en el estadio, después de adentro todavía, ves que ahí bailan y no sé cuántas cosas, también, o sea, entonces, en esa parte yo sí destacaría que a pesar del mal momento, la gente cumplió, que pudo haberlo hecho mejor, pues, claro que lo pudo haber hecho mejor, ¿no? Pero a grandes rasgos creo que fue una muy buena entrada, desafortunadamente, pues, nos cayó la lluvia, nos cayó porque tanto tú como yo nos mojamos, pero, pues, al final el resultado es el con el que dices, pues, vale la pena, ¿no? O sea, valió la pena mojarse, valió la pena todo, ¿no? Si hubiera perdido, pues, ahí sí, quién sabe qué hubiera pasado. Sí, total, total, la verdad es que las condiciones no, no ayudaron ayer, de hecho, esos, esos 15 minutos de lluvia y viento me recordaron mucho al partido de Cruz Azul, igual hace, hace un par de años, que se sufrieron bastante. Ema, vamos a un pequeñito corte comercial y regresamos en 30, 40 segundos. Dale, vamos fuera. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias, amigos. Ya estamos aquí de regreso rápidamente aquí con una pequeña pausa técnica que tuvimos que hacer. Ahora hablemos, Ema, ya del partido contra el América. Ya se anunciaron los horarios miércoles 9.05 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc. Ya salieron a la venta los boletos. 280 el más barato, 700 el más caro. Me parece que no sorprende a nadie estos precios. No se me viene a la mente ahorita el refrán, pero sé que hay un refrán muy similar al no se da paso sin huarache. ¿Por qué lo digo? Porque contra Mazatlante lo vendieron como partido de temporada regular porque sabían que si pasaba el Puebla, jugabas contra América, iban a subir el precio y la afición no iba a pagar dos boletos caros en la misma semana. Y el partido de vuelta sábado 6 de la tarde allá en el Estadio Azteca. Un horario bastante raro, ¿no? Para el América jugar de local a las 6 de la tarde. Sobre todo pensando que pues son un equipo que tiene voz fuerte dentro de la liga. Y a mí me parecería que iban a escoger un horario prime. Digo, para nosotros que probablemente vamos a ir. Nos queda perfecto porque salimos a las 8 y media del Estadio Azteca. Regresamos aquí a Puebla a las 11. Más menos. Entonces todavía es una hora agradable para regresar. Pero bueno, ya está ya está definido el tema de los horarios. Ya están definidas las sedes, todo todo lo que hay que saber de este partido. Y hablando un poquito más a fondo, Emma, ¿cómo ves la serie? Si le tuvieras que dar un porcentaje de quién va a pasar, ¿qué porcentaje le darías? Yo voy 60-40 para el América. Sí, no. También te iba a decir que 60-40 por cómo cerró América y por todas las individualidades que tiene detrás en la banca, ¿no? A lo mejor, fíjate, y ese porcentaje solo por un hombre, Kevin Ramírez. Si Kevin yo creo que estuviera, le podría poner un pesito más tal vez al Puebla porque tiene calidad, un poco de mejor calidad que algunos que están ahí en el plantel, ¿no? Es una posición distinta a la que te puede aportar a Mauri o Barragán o inclusive el mismo Ángel Robles, ¿no? Que todavía no termina de adaptarse a lo que es la Liga MX, ¿no? Te podría dar a lo mejor un poco como lo que te da Cortiz o el mismo Maxi. Que hablando de Maxi, por ejemplo, finalmente vi un partido más o menos decente de él. O sea, a pesar de que estaba detrás de Parra, a Parra le vi un buen partido, por ejemplo. O sea, por eso es que también me atrevo a darle un poquito más al Puebla, ¿no? Y raro, ¿no? Que Parra saliera de cambio. No me parecía tan cantado el cambio. Sí, justo. O sea, es lo que te decía. A lo mejor los cambios son hombre por hombre. Y ese es el único cambio que a mí no me convencía, ¿no? Que pudiera entrar este... Ay, se me fue el potello de que fuera a entrar Martín Barragán en lugar de Parra, ¿no? Al final, a como los acomoda Nicolás Arcamón, pues era el cambio habitual o era posición por posición. Pero pues no te ofrecen lo mismo. O sea, Martín te puede ofrecer un poco más arriba y Parra en el costado derecho, en mi izquierdo, donde tú lo sitúes, ¿no? Entonces, por eso es que tal vez todavía sigas extrañando, sigas necesitando a Kevin Ramírez, ¿no? O sea, lo vimos pocos minutos, pocos juegos tal vez, y lo que presentó era agradable, ¿no? ¿Cuántas veces al principio del torneo decíamos, iba a estar bien peleado, ¿no? Ahora ya no hay pelea, ¿no? O sea, solo están los que están, los once titulares y cuéntale dos de recambio y ya. Entonces, claro que las individualidades de América, pues pueden hacer la diferencia a comparación de la de Puebla. Pero teniendo el once titular, el once del tú a tú, no me parece tan malo el enfrentamiento. O sea, creo que a nivel defensivo están a la par. O sea, en la media cancha, a lo mejor, América tiene un poco más de jugadores tal vez, o un poco más de gente que te pueda tirar un trazo largo, que te pueda gambetear. O sea, Puebla es un poco más defensivo en el mediocampo, no lo vimos con Javier Salas y con Daniel Aguilar. Que Daniel Aguilar también tuvo un partido decente, discreto, o sea... Pero mejor que lo que habíamos visto contra Pancho Cacza. Claro, mejor que lo que presentó en los dos partidos anteriores, ¿no? Y por supuesto que el centro delantero, bueno, las delanteras, pues en centro, delantero, centro, centro, delantero. Puebla creo que tiene mejor centro delantero que América, ¿no? Creo que Fernando Aristegueta se puede llevar de calle a Henry Martin y a Federico Viñas. A lo mejor el problema es los acompañantes, ¿sabes? O sea, los acompañantes que a lo mejor Roger, por supuesto que tiene más calidad que mucha gente del pueblo, o sea, mejor que todos, creo yo. Bueno, Juan Noter esto que era, que este era de Santos, o sea, a lo mejor podríamos compararlo tal vez con, con este... Un poquito con Maxi, pero pues Maxi creo que te puede aportar un poco más de velocidad, desequilibrio, pero al final siempre va acompañado el centro delantero con Diego Valdés, ¿no? O sea, yo creo que a Puebla, si Puebla necesitara un jugador, necesitaría a alguien como Diego Valdés, o sea, alguien que te salga del medio campo y que te pueda generar, que se pueda incorporar ahí, porque al menos Diego, yo creo que es de lo mejorcito que existe en la liga, ¿no? O sea, fuera de eso, o sea, América tiene hombres que te pueden cambiar el juego, que te pueden desequilibrar, o sea, pero del otro lado también los hay, ¿no? Solo que una banca te puede ofrecer un poco más que la otra. Sí, claro, la verdad es que el América tiene un muy buen equipo y sin lugar a dudas va a ser una serie muy complicada. Algo que le puede jugar a favor al Puebla es el tema de la inactividad que tuvo el América. No digo que esto vaya a ser excesivamente relevante, pero a lo mejor pues caes en una zona un poco de confort, ¿no? Al tener esa semana extra de no tener que jugar, no tener que desgastarte, veremos cómo el Puebla también puede potencializar esto. Y veremos qué hace el Arcamón. Yo no tengo dudas que Aristegueta hubiera inicio, la verdad, me parecería bastante sorpresivo que no fuera así. Sobre todo también recordemos que ya no existe la ley del gol de visitante. Entonces, hoy un equipo local en la ida no se tiene que amarrar para evitar que le metan gol. Puede proponer ir por un 0-0 si tú quieres. Va a ser complicado. Fíjate, si existiera, perdóname, yo creo que le daba bola al 50-50. Claro, porque ahí te la juegas a la otra, o sea, te la juegas a sacar un 0-0 en el Cuauhtémoc, a meter uno en el Azteca y ya necesitas que el América meta dos. Entonces, bueno, hoy la regla ya no existe, hoy pasa a quien esté mejor ubicado en la tabla, que en este caso es América, y veremos qué es lo que puede hacer Puebla. A mí me parece que la América, al igual que Chivas, se encuentran en momentos que el cambio les vino bien, les dio más cosas, más armas, y el Puebla, aunque no ha habido un cambio, me parece que ese momento que tú bien mencionas, se va a terminar el partido, que se juntan todos al centro de la cancha, me parece que es algo que demuestra la unión que tiene el equipo, que demuestra realmente que todos están comprometidos, que todas estas noticias, o bueno, no son noticias, son trascendidos, que todo mundo está peleado dentro, y que todo mundo se odia, y que ya nadie cree en el Arcamón. Yo lo repito porque, digo, muy probablemente quienes nos estén viendo ahorita, a lo mejor no lo sepan, yo soy fotógrafo, trabajo como fotógrafo, y, pues bueno, voy a cancha, al estadio, y a mí también me toca generalmente hacer la llegada de los equipos. Entonces, yo veo el ánimo con el cual llegan al vestidor, con el cual llegan, por ejemplo, tengo muy marcada la imagen de esta, previo al partido de ayer, llegaron Barragán, Raúl Castillo y Antoni Silva, venían los tres platicando y haciendo bromas. Yo sé que son tres, no es todo el equipo, pero más o menos refleja la dinámica, y son muy pocos los que llegan como en algún tiempo atrás, un par de años, quizás no un par de años, que eso es un poco más, que todo el mundo llegaba con sus audífonos callados, no nos hacían nada grupal. Caso contrario, por ejemplo, después, cuando estaba 2018-19, estaba Cavallini, estaba Dani Arreola, estaban este tipo de jugadores, llegaban con una bocina y música, y todo el mundo entraba como en otra dinámica. Hoy yo, la verdad, veo un equipo que se ve unido, un equipo que se ve comprometido, que no parece fracturado, y me parece que la unión que tienen como conjunto puede superar las individualidades que pudiera tener América. Yo creo que será muy importante el marcador que consiga en la I del Puebla, yo creo que el Arcamón es consciente de eso, y con base en eso construirá un planteamiento que le permita irse con un gol de ventaja que te puedas ir a la Azteca, eso lo va a significar todo porque, digo, sin ser técnico, sin ser el Arcamón, si el Puebla gana 1-0 mañana en el Cuauhtémoc, perdón, el miércoles, ya me estoy adelantando un día, el miércoles en el Cuauhtémoc, y luego sales con unos 15 minutos, primeros 15 minutos muy intensos a la Azteca, y te encuentras con otro gol, el América está contra la pared, aunque tenga 70 minutos por delante, entonces será muy importante el partido del miércoles para plantear lo que será el resto de la serie, no creo, salvo un 3-0, un 4-0, dudo mucho que ya quede definido en la ida, y veremos qué es lo que acaba sucediendo, ¿no, Emma? Yo creo que el Puebla podrá sacar un buen resultado, lo ha sabido hacer, comentabas la semana pasada que el Puebla no gana en el Cuauhtémoc desde el partido contra Monterrey, y es cierto, pero también es cierto que el Puebla no ha perdido desde, bueno, el partido contra Necaxa, olvídalo, se me olvidó ese último partido contra Necaxa, pero bueno, el Puebla ha sabido conseguir resultados en casa y me parece que con el apoyo, si se mantiene el mismo apoyo que se tuvo contra Mazatlán, es muy probable que contra el América el Puebla pueda sacar un resultado positivo, ¿no? Sí, 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 en esa parte yo creo que lo único que tiene que mejorar este equipo es este, pues es la localía, porque no se ha sabido aprovechar, yo creo que uno de los datos tal vez a lo mejor que pueden beneficiar a Puebla para este torneo, es que solo tuvo una derrota, solo una derrota y fue contra San Luis y le terminan empatando al noventa y tantos, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar en todo lo que fue el torneo, pues bueno, igual de casa solo perdió un partido, solo uno, uno de casa y uno de visita, ¿no? Entonces, pues híjole, o sea, en esa parte yo creo que Puebla tiene muchas, este... No, de visita perdió cuatro. Ah, perdóname, sí, 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 perdóname. Entonces, en esa parte, Puebla tiene muchas oportunidades oportunidades tal vez de poder ir sobresalir, de poder ir a la Azteca y no ver qué pasa, ¿no? Sino de, pues en realidad ver qué puede hacer que hizo en todo el torneo, ¿no? Porque a ver, vámonos a los partidos que perdían, ¿no? Pues el de Mazatlán, a lo mejor es el... Con un asterisco, ¿no? Sí. El de Pachuca tuvo todo un segundo tiempo donde pudo haber anotado y Pachuca la anota en un error garrafo. Y aún así... Y aún así era el líder, o sea, independientemente que lo hayas perdido por un error, digamos que puede ser una derrota presupuestada porque es el líder. Ahora, la derrota contra Toluca, ¿no? O sea, igual, es un partido que pudo haberse problemas, el Puebla empatado, tal vez, ganado no, porque hasta esto Toluca no jugó mal, pero fue un partido que estuvo a modo, ¿sabes? Y finalmente, pues te decía yo el de San Luis, pues... O sea... Sí, también lo pierdes por una desatención. Sí, o sea, en realidad Puebla nunca, en todo el torneo, yo creo que nunca fue superado 70, 80 minutos, a lo mejor fue el único partido que queda siempre el asterisco es ese de Mazatlán, porque sería lo único que te puedo decir de que Puebla se vio mal todo el tiempo, o sea, ¿cuántos minutos fueron buenos? 10, tal vez, o sea, 15 al final del partido. Los últimos. La agregada, o sea, es lo único, de ahí fuera igual contra este Mazatlán, bueno, creo que el problema era Mazatlán, tal vez, ¿no? Quién sabe, habrá que ver el miércoles cómo le va contra América, pero en realidad, sí, Puebla no, en este torneo no vio partidos malos. Mira, yo tengo, yo tengo, yo tengo dos puntos también que deberíamos considerar respecto a la serie. Primero, Puebla no se anda medias, no tiene medias tintas en, en, cuando juega visitante. Cinco victorias, cuatro derrotas, o sea, o ganas o pierdes. Me parece que es un Puebla que, que digo ahí también, lo, lo duro es que son los números, ¿no? O ganas o pierdes, pero tanto San Luis como Toluca, Pachuca y Mazatlán los pudiste haber empatado. Los cuatro que perdiste los pudiste haber empatado sin problemas y hubieran sido resultados justos o relativamente justos quizás el de Mazatlán, de nuevo, como dices, el que tiene el asterisco. Y algo que a mí me parece importante, ¿cuándo fue la última vez que fuimos al Puebla dominador, al Puebla contundente, al Puebla ilusionante, al Puebla de los Larca Boys, al Pueblota? ¿Cuándo fue ese último partido, en el 3-1 contra Cruz Azul, que fue la última visita al Estadio Azteca? Entonces, volver al Estadio Azteca seguramente, mira, Nicolás Larcamón yo creo que es una mezcla de los mejores técnicos que ha tenido el Puebla. Desde el aspecto anímico me parece que es, no digo que sea más importante que lo táctico, pero me parece que es muy relevante cómo desde lo anímico puede hacer que el Puebla y este equipo haga lo que él quiere y además que consiga los resultados. Entonces, me parece que en un escenario es que no necesita ser un gran motivador para decirle al equipo del Puebla. Sábado, bueno, lo del sábado no importa, Estadio Azteca contra el América que es debatiblemente, pero yo creo que sí, el equipo más grande de México y si no el más popular en un estadio como el Estadio Azteca contra las expectativas de la afición de la prensa, de la afición me refiero de la afición del público en general del mundo del fútbol porque los poblanos estaremos pues confiados y queremos que el pueblo pase. Y por ustedes mismos porque nos vamos a meter otras semifinales, el speech antes de entrar al Estadio Azteca el domingo, sea cual sea el resultado de la ida, el Arcamón va a tener muy metidos a sus jugadores y probablemente podamos volver a ver ese pueblo. Yo confío en que pueda ser así y que justamente en este discurso juegue el papel de a ver chicos, el último partido que hicimos muy bien fue aquí. Hoy volvemos a jugar muy bien y de aquí hasta la final. O sea, bajo esta mentalidad y bajo este ánimo creo que el pueblo la podría empezar a construir y seguir corrigiendo esos detalles que comentábamos Emma que sigue que sí es sólido en defensa pero tiene los errores los puntuales del rechazo en el tiro en el tiro de esquina del gol de Brian Rubio y en el gol de Néstor Vidrio que vuelve a tener una desatención por ejemplo como esa de Maxi Araujo que le pega portería cuando estaba vacía y tenía entrando a Jordi Cortés o si no mal recuerdo vaya el pueblo tiene que seguir mejorando algunas cosas pero creo que el escenario ideal sí puede ser el de este domingo contra la América porque echar a la América independientemente de lo que pase en las otras eliminatorias te vuelve a convertir en un candidato. Sí, no, mira y fíjate te voy a decir otra cosa a lo que tal vez yo creo que Puebla pueda mejorar y que pues es la 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 digamos que el el tendón de Aquiles tal vez para este equipo poblano, ¿no? Al menos del juego de 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 León bueno viene León de Pachuca para acá no recuerdo ahorita el de Pumas todos los goles absolutamente todos los goles que le han metido a Puebla han sido a balón parado ya sea tiro de esquina una falta el penal todo Rodríguez contra Necaxa es un una jugada a balón parado una falta que es el error de Anthony Silva y de Fernando Aristelleta Pachuca es el tiro de esquina ¿no? Mazatlán el tiro de esquina y el penal ahorita fueron dos tiros de esquina también entonces eso es algo que tiene que mejorar sinceramente y y con todo el Nicolás Larcamón y todos sus sus dirigidos porque en esa parte sí ha sufrido contra Pumas contra Pumas no no fueron tiradas a balón parado ya recordé sí fueron errores por los costados por las bandas pero sí esa mística tal vez que ha traído el pueblo a lo que viene arrastrando sí son jugadas a balón parado entonces el penal ok me van a decir es que el penal no es jugada a balón parado el penal viene precedido de un tiro de esquina entonces ya híjole hay muchas cosas que mejorar en esa parte el orden sí 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 digo lo mencionábamos cuando hablábamos del partido de de ayer contra Mazatlán como el Puebla aprovecha el balón parado a su favor pues sí también tendrá que tendrás y debes de saber defenderte a balón parado no dudo que el Arcamón le vaya a poner un énfasis pero pues será el momento de el momento de darle la vuelta ya bien y corregirlo de una vez por todas veremos también Ema a ver si Emanuel Gularte va de inicio porque después de la lesión lo hemos visto únicamente entrando de cambio sí cada vez más minutos sí cada vez más sólido pero me parece que es un tipo que es un tipo que al contrario de Juan Pablo Segovia que es mucho más lento en los recorridos y obviamente pero yo no sacaría Segovia Rodrigo o sea por ejemplo la línea de cinco con la que sale ayer Nico en la parte de atrás no me no no se me hace mala al revés o sea creo que Reyes lo hace bien de buen también cumple o sea si 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 me dijeras que entre Segovia o de buen aquí en saco pues todavía sigo sacando a de buen o sea a de buen yo prefiero mandarlo al medio campo o sea él sí te puede tirar una pelota a comparación de Daniel Aguilar y de Javier Sala o sea preferiría yo eso a que dos hombres que vienen haciendo las cosas bien como Segovia o Reyes los termines por mandar a la banca ahora que puede suceder con Juan Pablo Segovia que sí lo de la lo de la velocidad ¿no? a lo mejor esa sería la única excepción por la cual yo te podría decir manda a Goulart puede ser un poco más rápido pero si también lo hemos visto pocos minutos no sé si nos puede indicar que todavía no está bien entonces imagínate a lo mejor a lo mejor también pensó a lo mejor también pensó que no era necesario arriesgarlo contra Mazatlán yo yo sacaría yo sacaría la misma alineación con la que salió el Puebla este 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 partido solo que en lugar de de este de Memo Martínez a Fernando y a lo mejor si tuviera que mover a alguien más que quitaría a uno de los del medio campo que es Javier Salas o Daniel Aguilar y si quieres jugarte las carnes la carne al asador pones a Mancuello a Mancuello y a Jordi de un de cada uno en cada costado y a Javier Salas que sea ese que recupera que sube baja que es su juego adelanto o al mismo Daniel Aguilar cualquiera de los dos o sea yo no a lo mejor yo sé que uno es derecho y otro es zurdo es la única diferencia que veo entre ellos dos y bueno Salas a lo mejor sube un poco más pero cuando sube no aporta o sea hay tiros que tiene Salas y que si no es un tipo ofensivo por naturaleza entonces a lo mejor Mancuello te puede dar un poco más que si Federico es un poco más lento pues sí pero pues también en el medio campo ya hay muchos jugadores así yo creo que el famoso 10 juega a ese ritmo o sea no sé a lo mejor Bruno Valdez porque todavía está un poco más joven ¿no? pero no sé Diego 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 Valdez perdóname o sea porque está más joven ¿no? pero Bruno Bruno Valdez ¿no? no Bruno pero él es central y si es lento dije no entiendo el punto de Manuel ojalá que nos regale también por ahí unos errores ¿no? pero o sea Diego es ese igual ese 10 que también flota un poco más que aparece que te tira una pelota un Nico Benedetti con Mazatlán que no lo tuvieron ayer sí ¿no? y Nico y si hubiera estado Nico no sé qué hubiera pasado la verdad yo dije a lo mejor nos están dejando ganar pero no fue como la hacienda de amarillas el por qué no estuvo Benedetti ¿no? pero por ejemplo igual Gio dos Santos que Gio era un 10 también un poco más al ataque ¿no? pero pues igual no es un jugador rápido no es un jugador rápido era lento pero era explosivo o sea generalmente está flotando y de repente así es vámonos a tus 10es internacionales de tus equipos Kevin De Bruyne que es el 10 del sitio o sea igual y no te ganan mano a mano ni del chiste Luka Modric o sea realmente o sea esa es la diferencia que hace un medio campo ¿no? o sea que tengas un equipo de esas cualidades que tal vez te pueda tirar una pelota que te pueda dar un buen pase ganar las espaldas sí tocar repartir el queso y además hacer otra función importante que es la de liderar al equipo claro fungir en en la creación ahí es donde yo creo es que es la creación lo que no tiene Puebla o sea Daniel Aguilar es muy joven y ojalá que se siga que se siga trabajando con él que lo estaba haciendo bien en su momento ¿no? no tanto no tanto pero un poco más que Javier Salas ¿no? pero si ahora tienes un tipo ya en la contención que te pueda hacerlo aprovechalo si son los 45 minutos de un inicio y te quieres tirar el segundo tiempo aprovechalos o sea ayer ayer porque Mancuella tal vez no funciona tanto pues porque con uno menos el Puebla tienes que subir bajar subir bajar y además el Puebla cuando recuperaba la pelota tiraba el balonazo no lo ganaba Memo y de nuevo era echarse para atrás o sea finalmente por eso Mazatlán tiene el porcentaje de posición que tuvo en el segundo tiempo de haber sido más del 70% no me dejarán mentir todos los que todos los que estuvieron en el estadio Puebla llega a la portería de Bicónis en el segundo tiempo una que es la del gol anulado dos a lo mejor en la que se queda vidrio lesionado que es al minuto 90 y algún par por la banda pero pero nada claro por lo mismo porque no tuviste la posibilidad de mantener el esférico y buscar un espacio entre líneas si a mí me apuras y digo a mí Javier Salas es un tipo que me parece interesante para el Puebla que uno de estos jugadores que dan el paso atrás de un equipo como Cruz Azul tan exigente tan demandado en el cual hay inversión constante en el cual si Salas no funciona este torneo le traían a dos mediocampistas más Salas dio el paso atrás lo hace bien con el Puebla pero como dices tiene un estilo casi idéntico al de Daniel Aguilar y el Puebla no necesita eso en el esquema del Puebla o bueno es lo que creemos nosotros que no lo necesita pensamos que necesita alguien que sea un poco más ofensivo porque ahorita el Puebla no va a aguantar un resultado si el Puebla tuviera un 2-1 de la ida y dices no pues nos vamos a meter con 5-4-1 entiendes el por qué no vas a meter un jugador que te cree juego pero este no es el caso partimos de cero yo jugaría sin Javier Salas y jugaría con Daniel Aguilar y Mancuello no creo que vaya a ser así porque Salas al ser el capitán sigue teniendo un peso importante en el equipo si va a sacrificar a alguien va a ser a Dani Aguilar y tampoco lo veo sucediendo tan claramente y fíjate o sea igual el único hasta eso el arcomón dentro de todas las alineaciones que nos ha ofrecido manda a Parra a la banca y mete a Ivo Vázquez en la lateral izquierda o sea realmente predecir ya una alineación del Puebla es deporte extremo es más complicado ¿no? porque igual quien te dice que Cortizo vaya a arrancar de titular o sea te lo pueden aventar a banca y Mancuello va de titular ahí y Mancuello puede repartir el queso a los laterales entonces ve tú a saber ¿no? o sea sí, sí, sí en la central lo que tú decías hace rato tú harías un cambio yo no lo haría pero te pones a pensar y dices bueno Segovia es un poco más lento Gularte o Maya pueden ser más rápido y entre Gularte y Maya le ha dado más gol a Gularte entonces no hacer una suposición de cambios está cañando sí la verdad es que es muy muy complicado saber qué es lo que va a hacer el arcomón esperemos que sea lo que sea que haga dé un buen resultado tanto en la ida como en la vuelta que los dos resultados sean buenos ya decía yo creo que la serie está un poquito más decantada para el América y todo dependerá de cómo cómo se haga la ida cómo se plantee cómo cómo el pueblo pueda sacar un beneficio e insisto yo sí veo yo sí veo que mañana que mañana yo sigo pensando que el partido es mañana pero no mañana es el día de las madres este entonces de hecho por eso estamos transmitiendo hoy lunes y no mañana porque es día de de la banda del recodo es día de es día de atender a las mamás es día de todo el mundo van a andar cenando comiendo con las mamás y sabíamos que no nos iba a ver nadie de por sí no nos ve nadie somos ahorita somos si no está mal Facebook somos ocho entonces digo está bien les agradecemos a todos los que nos están viendo pero pues mañana para dedicarle todo el día toda la tarde a nuestras mamás y bueno yo creo que insisto yo creo que el miércoles miércoles once el pueblo puede conseguir un buen resultado en casa muy similar como lo ha sido en las otras eliminatorias ¿no? recordamos recordamos los últimos partidos de Liguilla a Santos le ganaste aquí no te alcanzó pero le ganaste a Atlas le ganaste aquí y con eso clasificaste a León le ganaste aquí y luego te echaron allá las dos veces entonces es momento que el Puebla logre un buen resultado de nuevo en casa y ahora sí el Arcamón ya con su tercera Liguilla a mando del Puebla sepa cómo gestionarlo en la vuelta y me parece que esta puede ser la serie más pareja junto con la de Atlas que ha enfrentado el Arcamón en Liguilla entonces veremos cómo lo afronta ahí el Puebla y esperemos que sea con un buen resultado Emma no tengas algo algo final mira bueno tu pronóstico dices 2-1 sí 2-1 no veo un partido perdón Rodri cerrado creo que Puebla lo va a proponer y América también veo un partido como el que vimos en la jornada inaugural así lo veo solo que no creo que con ese error del Puebla ¿no? entonces sí creo que con Fernando Aristeguita en cancha y los recambios y que el horario me gusta yo creo que puede ser un buen día esperemos que también haya un lleno yo veo un 1-0 veo un 1-0 y creo que va a ser importante ahí el el ambiente y después de este partido se cae la tanoneta se cae la tanoneta sí pues ojalá mientras mientras no se caiga la tanoneta para que nos quiten al Arcamón todo bien que de hecho es algo que no hemos platicado pero ya platicaremos cuando el Puebla quede campeón o sea eliminado cualquiera de las dos ya lo platicaremos el tema del Arcamón y su continuidad pues tiene pinta que él se quiere quedar y pensando en que Chivas y América sus técnicos están bien de Chivas ya había rumores que Marcelo Bielsa pues el Arcamón no encaja digamos más o menos o creo yo no encaja para competir con Marcelo Bielsa en Chivas bueno el punto es yo creo que el Arcamón le está apuntando a su elección y sabe que necesita seis meses más de tener un buen trabajo en México donde la gente lo siga reconociendo y si pasas a semifinales de nuevo vuelves a tener oportunidades serias a ser campeón y el Arcamón volverá a estar en la agenda nacional esperemos que así sea esperemos que sea un buen partido ya estaremos también informando aquí en Pueblo FC Fans y Pueblo FC Fans punto com nuestro sitio web acuérdense que pueden entrar ahí a leer todas las noticias del Puebla sobre los boletos tanto para el partido de ida que hoy hoy a medianoche salen bueno mañana a medianoche pero en tres horas digamos así en tres horas los boletos ya salen a la venta para el partido de ida al público en general y estaremos avisando también de los boletos en el estadio Azteca porque seguramente como es una tradición cada vez que juega el Pueblo en el Azteca habrá mucha gente que viajará no viajarán porras no habrá una sección designada para gente del Puebla pero seguramente seremos muchos enfranjados regados ahí en las laterales trescientas en las laterales cuatrocientos atrás de las bancas en las cabeceras seguramente habremos muchos poblanos allá Emma y pues bueno muchas gracias por estar esta noche aquí en una emisión más de la hora enfranjada sí Rodri pues nos vamos y ojalá que el jueves o viernes que tengamos programa hablemos de de un resultado positivo claro que sí ahí tendremos un programa para analizar lo que fue la ida y ya para para cerrar un poco dejar de especular tanto como lo hicimos hoy y ya saber qué plantear para la vuelta que es lo que con lo que nos pueda sorprender el arcamón nosotros nos vemos jueves viernes uno de estos días probablemente bueno es que el jueves nos perderíamos nosotros ya lo analizaremos ya lo analizaremos jueves o viernes para platicar un poco la previa contra contra el América y si no el sábado desde el Azteca armamos una previa porque no y bueno nosotros nos despedimos les agradecemos que hayan estado con nosotros no se olviden darle like a nuestra página de Facebook a compartir los videos a entrar a nuestro sitio web todas esas visitas todos esos clics nos ayudan mucho probablemente ojo probablemente probablemente mañana tengamos promoción para regalar vueltos para el partido de ida muy probablemente entonces estén pendientes de nuestras redes y de la dinámica que estemos publicando nosotros nos despedimos nos vemos en unos cuantos días cuando ya el pueblo le haya ganado a la América nos vemos en unos cuantos días y 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 nos vemos en unos cuantos días